No sé si está grabando No entiendo esto 3, 2, 1 Lucas, Lucas, está grabando tu papá Espera un poco Espera un poco Un minuto Espera un poco 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 dos minutos dos minutos dos minutos tres minutos dos minutos dos minutos cuatro minutos dos minutos dos minutos dos minutos tres minutos tres minutos cinco minutos dos minutos tres 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 minutos seis minutos seis minutos seis minutos tres minutos tres minutos tres minutos tres minutos cinco minutos cinco minutos cinco minutos tres minutos tres minutos uno